Hacemos un alto en esta información, nos trasladamos hasta el Hotel Alba Caracas. El presidente de la República, Nicolás Maduro, sostiene un encuentro con más de 700 empresarios de las pequeñas y medianas industrias. Sí, gracias por el pase a los estudios. Nos encontramos en este momento en el primer congreso de pequeñas y medianas industrias, modelo productivo del siglo XXI, que se está realizando en el Hotel Alba Caracas a partir de este 13 hasta el 14 y 15 de noviembre. Como parte de lo que es la ofensiva del gobierno bolivariano en el tema económico. Ya en este momento estamos apreciando la presencia del jefe de Estado venezolano, que se encuentra en este momento recorriendo una pequeña exposición que ha sido habilitada al lado del salón principal del Hotel Alba Caracas. Y en esta oportunidad nos encontramos apreciando lo que es la inspección que está haciendo el jefe de Estado a los modelos productivos desarrollados en el país, específicamente el caso de industrias VIP, que ha sido adelantada en Venezuela gracias a la cooperación con China y que ha permitido la producción tanto de laptops como computadoras de escritorios y también se ha irradiado a otros productos de consumo masivo como teléfonos celulares y también tabletas. Una de las cuales tiene el jefe de Estado en sus manos y que ilustra un poco lo que ha sido la diversificación del modelo productivo endógeno desarrollado en nuestro país y que se inició con el presidente Hugo Chávez, específicamente con el caso de China, en el año de 1999 cuando realiza su primera visita de Estado a esta nación, que hoy en día se ha convertido en uno de los principales aliados de nuestro país, tanto en el plano financiero como en el plano tecnológico. Recordemos que, por ejemplo, esta señal de televisión que está llegando a sus hogares la hace a través del satélite Simón Bolívar, lanzado en el año 2008 desde esta nación. Acompañan al presidente Nicolás Maduro, al ministro Ricardo Menéndez y también al vicepresidente de la República, Jorge Arreaza. Esto como parte de un intenso periplo de actividades que ha tenido el día de hoy el jefe de Estado, a quien tuvimos la oportunidad de ver un poco más temprano en los ejercicios militares que se estaban realizando en el PAO, en el Estado Cogedes y ahora ha venido a la ciudad de Caracas para participar en este evento. Particularmente importante es la actividad que se está realizando el día de hoy ya que fue precisamente hace una semana cuando el jefe de Estado venezolano anunció las medidas para apuntalar la economía, una de ellas y quizás las más conocidas el inicio de la Operación Nacional de Fiscalizaciones que ha llevado en la última semana a descubrir lo que es el entramado de corrupción y malos manejos de lo que bien ha sido llamado por el jefe de Estado la burguesía parasitaria, que se opone por completo a lo que estamos viendo en este momento en nuestras pantallas, que es el modelo productivo nacional socialista que ha venido siendo impulsado por el gobierno nacional y el cual va a estar concatenado con toda esta serie de medidas anunciadas hace una semana por el presidente Nicolás Maduro para crear, y citamos sus palabras, un nuevo orden económico de la nación. Ya en este momento el jefe de Estado venezolano continúa recorriendo parte de lo que son los stands de la Venezuela productiva que han traído sus productos acá para mostrar no solamente al jefe de Estado sino también a todos ustedes que a esta hora nos están sintonizando a través de la señal del sistema bolivariano de comunicación e información cuando ya son prácticamente las 8 y 45 minutos de la noche. En cuanto a lo que es precisamente este primer congreso de pequeñas y medianas industrias que se está realizando en el Hotel Alba Caracas es importante destacar que además de nuestro país están presentes naciones y representaciones en este caso de Alemania, Argentina, Brasil, Colombia, España, Grecia, Italia y México naciones que también están haciendo acto de presencia acá en el Hotel Alba Caracas donde se espera que el presidente de la República continúe avanzando en lo que es la ofensiva del gobierno bolivariano ante lo que ha sido la embestida de la guerra económica puesta de manifiesto por el acaparamiento y la especulación de sectores productivos ligados a la derecha. También apreciamos en esta transmisión que les estamos llevando a ustedes a la primera combatiente de la República, Cilia Flores que se encuentra acompañando al jefe de Estado al ministro de la Banca Pública, el general Marco Torres así como también el ministro de la Secretaría de la Presidencia Wilmer Barrientos quienes se encuentran acompañando al jefe de Estado en este recorrido que como les comentábamos está instalado en el Hotel Alba Caracas como parte de este primer congreso del modelo productivo del siglo XXI. Un punto importante para quienes nos sintonizan a esta hora es que hace aproximadamente una semana el jefe de Estado anunció una serie de medidas que además de la Operación Nacional de Fiscalizaciones que se ha venido realizando con éxito incluye la creación de comités de defensa de la economía popular en las cuales las UBCH y las milicias van a participar precisamente a objeto de evitar lo que ha sido denominado una crisis inducida para la creación de un caos económico en este instante el jefe de Estado venezolano está viendo parte de lo que son los modelos de zapatos que están siendo presentados en uno de los stands que contiene más de 40 empresas y bueno en esta oportunidad ya saltando un poco al protocolo el jefe de Estado en una singular acción está probándose uno de los zapatos que le ha sido ofrecido por uno de los stands que se encuentra en el lugar quizás ha sido de su agrado y por eso rompiendo el protocolo muy a su estilo se encuentra ganándose lo que es el aprecio y las risas de las personas que se encuentran acá que no han desaprovechado este momento de pasar esta singular escena que estamos llevándole a ustedes en vivo y en directo pero que también tiene algo cargado de simbolismo ya que precisamente la utilización de los productos nacionales ha sido una de las vértices del gobierno nacional y en este momento el jefe de Estado continúa bromeando con el productor que se encuentra acá y le ofreció su cédula como forma de pago algo que no ha ahorrado en risas de las personas que se encuentran acá que también se encuentran viendo a través de monitores internos lo que les estamos narrando a ustedes en esta transmisión que les estamos llevando en vivo y en directo desde el Hotel Alba Caracas vamos a conversar también con algunas de las personas que se encuentran acá una de ellas se llama Ivonne Guevara quien se encuentra acá y es de una de las asociaciones de productores que se encuentra acá buenas noches señora ¿qué nos puede comentar de lo que está ocurriendo el día de hoy en el Hotel Alba Caracas y esta actividad? la revolución bolivariana y los productores unidos con un solo fin el desarrollo de la patria sí, definitivamente representando la Federación Nacional participativa y protagónica de los consejos comunales y las comunas FENA Comunal hacemos acto de presencia en este primer congreso PIMIS como modelo productivo del siglo XXI gratamente hemos sido pues incorporados en toda la jornada que se viene realizando a nivel nacional con las medidas económicas que nuestro presidente el hijo de la patria el hijo de Chávez ha realizado desde la semana pasada y que de alguna manera contundente el poder popular las federaciones y las confederaciones en todo el país hemos venido haciéndole seguimiento diagnósticos participativos y protagónicos en contra de esta guerra económica esta es una de las muestras lo que estamos viendo hoy aquí evidenciando un sector empresarial pequeño, mediano internacional en donde además a través de FENA Comunal tenemos a la Cámara de Comercio Industrias y Petrolera China venezolana y al consorcio Petroilven Petroilangas Corporación Inversora de Venezuela es un momento crucial es un momento histórico definitivamente estamos aquí amparados por la constitución y el legado de la patria háblenos un poco precisamente de la situación que está viviendo nuestro país y de la importancia de la pequeña y mediana industria sobre todo en un acto en el cual no solamente también están presentes las ideas sino también en las imágenes de venezolanas de televisión lo que son las diversas iniciativas productivas que se están poniendo de manifiesto acá en el Hotel Alba Caracas háblenos de eso nuestro pueblo está consciente de lo que significa hoy en día la democracia socialista hemos sido instruidos por nuestro comandante jefe supremo y estamos evidenciando en este momento un gran acto con nuestro Nicolás Maduro que guardan la patria y el cielo nos dio patria tuyo es mi suelo su bendito y nuestro amor tuyo es mi amor tuyo es mi suelo tuyo es mi doy Tieno a la tierra Vibre el espacio cuando el blindado corre marcial Con su conseja de amar a la patria y su esperanza de honrar la paz Paso, paso, paso al blindado nadie en la lucha lo detendrá Si haya la muerte gana la gloria y con la gloria la eternidad Paso al blindado nadie pretenda cambiar su ruta de eternidad Porque has jurado vivir con honra y esta mi muerto la perderá Patria, patria, patria querida, tuyo es mi suelo, tuyo es mi suelo Patria, patria, tuya es mi vida, tuya es mi alma, tuyo es mi amor Escuchamos el himno de la Brigada Blindados Bravos de Apure Una unidad histórica del Ejército Nacional Bolivariano Y ahora vamos a escuchar palabras del presidente Nicolás Maduro Moros Bueno presidente, le damos la más cordial bienvenida a este primer congreso de PIMIC como modelo productivo del siglo XXI Aquí se encuentran representantes de pequeñas y medianas industrias de nuestro país Y realmente es un acto lleno de muchísima emoción Porque como usted lo pudo ver entrando a la Feria Revolución Productiva 2013 En este país estamos preparados definitivamente para cualquier guerra económica que se nos presente Y hoy los pequeños industriales que están hoy aquí Representantes de la industria nacional de nuestro país Dicen hoy presente Dicen hoy presente por toda la fortaleza que tenemos Sabemos que Venezuela es un país lleno de inmensas, inmensas riquezas Y una de las riquezas más grandes es su pueblo Un pueblo combatiente que ha estado al frente siempre de las luchas más duras Y hoy una de las cosas que queremos decirle al país Es que somos definitivamente un solo equipo Es decir, el gobierno bolivariano Con todas sus políticas y todas las acciones emprendidas Y todos los industriales Todos los pequeños productores La producción general Que está aquí al frente de todo esto Aquí tenemos hoy Representantes de estas pequeñas y medianas industrias Que quisimos hoy traer Como usted ve Los pensamientos De Bolívar, de Simón Rodríguez Y por supuesto del comandante Chávez Diciendo que definitivamente hoy tenemos patria Hoy tenemos patria Una patria Que está transitando por un camino distinto Y que está construyendo por supuesto Un modelo productivo distinto Es por eso Que nunca Vamos a dejar de lado Nuestros principios Y estamos trabajando firmemente por ellos Y por eso preparamos un video De las palabras Con palabras del comandante Chávez Del año 2001 Donde en ese video El presidente Chávez Hace el lanzamiento formal De una ley Dirigida a la pequeña y a la mediana industria Una ley Que se ha estado trabajando muchísimo Durante estos 12 años Para el cumplimiento definitivamente De esa ley Que reivindica A los pequeños y medianos industriales De nuestro país Y simplemente yo Quería darle pase A ese video Y mostrar Al país Lo que hace 12 años El comandante Chávez Dijo Y lo vigente Que están sus palabras En este momento Muchas gracias a todos Nosotros estamos nadando en Venezuela Contra la corriente De medio mundo Y más El mercado entonces Se planteó como algo superior a Dios Según los neoliberales Porque todo lo arregla Mentira Todo lo daña Todo lo echa a perder Todo lo mata Entre ellos La pequeña y la mediana industria Y quiero comprometerme Una vez más De manera concreta Con todos ustedes Y especialmente Con los pequeños Y medianos industriales De Venezuela Esto es un compromiso De vida o muerte Aquí no hay muerte Aquí lo que hay es patria Y yo tomo esto Del mismo compromiso Y el juramento Sobre esta Novedosísima Y progresista Constitución Y Bolívar Era un luchador Incansable Junto a su maestro Por lo original Por lo propio Inventamos O erramos Es impresionante Cuando uno lea Simón Rodríguez Casi 200 años después Y dice A los niños Hay que enseñarlos A trabajar La tierra La piedra Y los metales Pequeños y medianos Industriales No podemos seguir Copiando modelos No son los códigos De Washington Los que hay que copiar Son los nuestros El camino nuestro No es que hay que conseguirlo Hay que hacerlo Se podrá hacer La revolución económica De muchas maneras Pero Si nosotros no Reactivamos Impulsamos A la pequeña A los pequeños Y medianos Empresarios e industriales No hay revolución Económica en Venezuela Sería una mentira Eso es algo Indispensable Lo sabemos Y si no hay Revolución económica No hay revolución social Y si no hay Revolución social Tampoco hay Revolución política Ni nada Yo le pondré Toda la voluntad Que pueda Pero llamo a todos Sector público Sector privado Y más allá A que contribuyamos A que esta meta Se cumpla Porque es vital Para el país Eso es Sabemos Generación De miles de empleos A través de la reactivación De parques industriales De muchos proyectos Que andan por allí Todos tienen el derecho De estar representados allí Y especialmente El sector Que más representa El sentir nacional Y en cuyas manos Y en cuyos parques Y en cuyos activos Y en cuyo conocimiento Y corazones Está en buena parte El futuro económico Y social del país Entonces no es justo No ha sido nunca justo Que estos grandes sectores De la pequeña Y mediana industria Grandes por lo que abarcan Y por el potencial Que tienen Socioeconómico No hayan estado Representados En fin Me pongo al frente De ustedes En la primera línea De ataque Vamos a la reactivación De la pequeña Y la mediana industria Muchísimas gracias Hoy tenemos patria Y pase lo que pase En cualquier circunstancia Seguiremos teniendo patria Bien Escuchamos Parte de una intervención Del comandante Hugo Chávez Sobre la economía productiva Tema vital En el presente Bueno Después de este maravilloso video Lleno de profundo amor Por la patria Le vamos a dar La palabra A un compañero César Cotes Quien es vocero Del conglomerado Textil Quien a su vez Es representante legal De una empresa financiada Por el fondo bicentenario Llamado Hilos Valencia Y que es importante Mencionar Que el conglomerado Es una nueva forma De organización Que han tomado Las propias pequeñas Y medianas industrias Principalmente Que lo que busca Es la unión De esas pequeñas Y esas medianas industrias Buscando solucionar Problemas Que le son comunes ¿Verdad? Que le son comunes Como el tema De la materia prima Como el tema De la comercialización Y otros asuntos Y definitivamente Llevamos tres años Trabajando En la conformación De estos conglomerados Y demostrándole al país Cómo pueden existir Nuevas formas De organización Donde la unión Es parte de ese éxito La unión De estas pequeñas Y estas medianas industrias Para profundizar En la construcción Del nuevo modelo Entonces Dejo con la palabra A César Cotes Bien Escuchamos las palabras De Patricia Febles Presidenta De Inapime Bueno Ante que todo Buenas noches Gracias a A todos los asistentes Por acompañarnos Distinguido Presidente Nicolás Maduro Señores ministros Señores ministras Estimado Ministro Ricardo Menéndez Y Vice Ministra Patricia Febles En representación Del empresariado Nacional Les extiendo Un saludo fraterno De agradecimiento Y compromiso En virtud Del acompañamiento Técnico Político Y financiero Que de la manera Más amplia E incluyente Nos han suministrado Para la consolidación De los respectivos Emprendimientos Que cada uno De nosotros Nos hemos trazado En el marco De la construcción De una nueva Dinámica Socioproductiva Distinguidos Invitados Especiales Nacionales E internacionales Emprendedores Y emprendedoras Integrantes De los distintos Conglomerados Textiles De la madera Metalmecánico Calzado Descartables No tejidos Y En general El conglomerado Del plástico Que en total Alcanzamos ya 2170 unidades Socioproductivas Creo que eso Es bastante meritorio Luego de tres años De ardua lucha Y nos merecemos Bueno Un aplauso Démonos Un aplauso Vaya a todos ustedes Compañeras y compañeros Unas palabras Por el tesón Y la constancia Para lograr La consolidación De nuestros Respectivos proyectos Proyectos Que originalmente Eran sueños Plasmados en papeles Lo que comúnmente Se conoce como Un proyecto factible Y que han ido Tomando causas Por distintas vías Bien sea El antiguo Foncredi Fondemi Inapimi Fondo Bicentenario La banca pública En fin Tantas herramientas Tantas herramientas Que el gobierno Bolivariano Revolucionario Ha puesto a disposición Del pueblo Para emprender Pues todos Sus proyectos Pues bien Esa serie Esa serie de proyectos Y los que están Por venir Llevan un común Denominador En esencia Es un sello Indeleble Es la voluntad Que tuvo un gigante Al deslastrarse De intereses Monopólicos De sugerencias Y dogmas Capitalistas Espoleadores Y creer Profundamente En la capacidad Productiva Y compromiso De su pueblo Gracias a él Hoy estamos Aquí reunidos Trazando estrategias En pro de una nueva Dinámica Socioproductiva Pido por favor Un aplauso Sostenido Al legado Y voluntad De lucha Del comandante Eterno Hugo Chávez Frías ¡Cávez vive! Les aseguro Que es mucho más fácil Llevar una PYMI Los 365 días del año Que pararse acá Ante todos ustedes Y bueno Ante los miles Y miles De compatriotas Que nos acompañan Por el Sistema Nacional De Medios Públicos Pues señor presidente Las PYMI Aquí presentes El día de hoy Agradecemos Profundamente La disposición Y el esfuerzo Del gobierno revolucionario Que usted preside Al emprender esta batalla Por la guerra económica Señor presidente Cuenta con nuestro apoyo Y compromiso de patria Para librar Victorioso Esta batalla Porque será así Actualmente Los efectos De esta guerra económica Afectan por igual Tanto a la población Usuaria De productos Y servicios Que aún le están Siendo ofrecidos A precios especulativos Y por otra parte Estos efectos Inciden negativamente En el normal Desarrollo Y dinámica De los ciclos Productivos nacionales Bien sea Del plástico De la madera Calzado Metalmecánico Textil Alimenticio En fin Tantos sectores Que comprenden La producción nacional En lo que corresponde Al sector productivo Textil Por ejemplo Las y los Confeccionistas nacionales Padecen La presión Ejercida Por lo que Denominamos Dos feroces Fauces ¿Cuáles son estas? Los precios especulativos De las materias Primas E insumos Comercializados Por cadenas De distribución Espolidora Presentes Actualmente En la nación Y el excesivo Comercio De textiles Confeccionados En otras latitudes Cuyas estructuras De costos Son muy distintas A las nuestras Ni hablar De las condiciones De trabajo Y salarios Paupérrimos Es decir Hay una competencia Desleal Y hay que llamarla Por su nombre Que es de vieja data Ya nuestro libertador Simón Bolívar Hacía mención De ella Desde sus primeros Años de mandato Decía Que incluso Nuestros ademanes Y los vestidos Que se usaban Para la fecha Provenían De Europa Y pues Llegará el momento Más temprano Que tarde Que vistamos Y utilicemos Textiles 100% Venezolano Con el mejor Esfuerzo La calidad Y el orgullo En ese sentido La producción La producción textil Nacional Está anudada Si lo podemos decir Así Al principio Y al final De la cadena Productiva En base a ello Hacemos cita También al libertador También al libertador Con su moral Y luces Son nuestras primeras Necesidades Moral Para comprometernos Con la producción Nacional Y no ceder a las tentaciones De productos Desleales Y luces Para fomentar La formación Y capacitación Técnica Y universitaria En áreas Estratégicas Para la diversificación De la producción Rompiendo Esos lazos De opresión Que nos fueron Impuestos Ya siglos Atrás Señor presidente Y compatriotas Que nos acompañan La noche De hoy La patria Merita El esfuerzo De todos Y todas En primer lugar Para el fomento Del emprendimiento Y de la formación En áreas Estratégicas También Para el establecimiento De parques Industriales Temáticos Es decir Parques Especializados Que permitan Entre otras cosas Abaratar Costos Logísticos Y favorecer La complementariedad Que es el espíritu En fin De lo que es El conglomerado Como nueva forma De asociación Para la producción Pues la noche De hoy Señor presidente Tenemos una propuesta En el marco De esta guerra económica Que sería Contraponer Esas argucias Desestabilizadoras De factores internos Y externos A través de lo siguiente Por una parte La contraloría social Que es fundamental Y ya se está viendo Los resultados Y la consolidación De lo que hemos llamado El trinomio perfecto Que es comprendido Por las familias Emprendedoras Con valores Y principios Arraigados Muy sólidos Y que están Muy por encima De esta falta De valores Y precios especulativos Voraces Desmedidos Y obviamente A través de lo que es La unión Y la comprensión familiar Pues No ponemos en duda Que en corto Mediano plazo Tendremos Muchos emprendedores Muchas emprendedoras Con valores Bien definidos Bien comprometidos Con lo que es La patria El apoyo amplio Del gobierno Bolivariano Revolucionario Y el tercer elemento De este trinomio La mano de obra nacional Comprometida Con el mejoramiento Continuo Con disposición De apoyo A las pymes Y entender Sus particularidades Porque una pyme Va a la transición De una industria Todavía no lo es Entonces tenemos Que apoyarla En ese crecimiento Como sería Un embrión Con el proceso De germinación Incluyendo Que hay espacio Para el crecimiento Y para que esa mano De obra En un corto plazo También se incorpore A lo que es El proceso De emprendimiento Nacional Pues en fin Uno de los mayores retos Que tiene nuestra sociedad Venezolana Actualmente Es que terminemos De comprender Que nuestra inmensa Riqueza petrolera Representa Una herramienta Para el crecimiento Mas no es El dorado Ni mucho menos Una panacea El verdadero combustible De ese crecimiento Nacional Es el emprendimiento Y le pido Un apoyo A los compañeros De unidad técnica Cuando tengan La oportunidad Pues enfocar Lo que es la gigantografía Del maestro Simón Rodríguez Donde dice Que los niños En ellos Está la industria Que piden Y pues en ellos Están los verdaderos valores Que necesita Nuestra industria Concluyo Mi intervención La cual agradezco Profundamente Al comité organizador Haciendo mención A una frase De un gran revolucionario Como lo fue Martin Luther King Y esa frase es Yo tengo un sueño Pues yo considero Que muchos compañeros Y compañeras Que están acá presentes También comparten Ese sueño Y no es otro Que una Venezuela Industrializada Diversificada Con profundos valores Socialistas Y con un alto espíritu De virtuosismo Donde no baste Con proveer Productos y servicios A un precio justo Sino ir más allá Proveerlo con calidad Y fomentando El sentido De pertenencia Digo esto También trayendo Un poco los recuerdos Durante el preámbulo Del encuentro De hoy Los compañeros De música Pues ejecutaron Algunos merengues Criollos Y recuerdo Siempre uno Que se llama Heladero con clase Y pregones Zuliano Que transmiten Ese mensaje De vocación De calidad De servicio Desde el eslabón Más pequeño De la sociedad Todos somos Necesarios El país Necesita ello Pues muchas gracias Y les deseo Buenas noches Bien escuchamos palabras De César Cotes El es representante De la empresa De hilos de Valencia Y vocero Del conglomerado Textil Participante En este primer congreso Del modelo productivo Del siglo XXI En este momento Vemos como sube Al set principal A saludar Al presidente De la república Nicolás Maduro Que se encuentra En esta reunión especial Con el sistema productivo Venezolano Bueno presidente Escuchando un poco Las palabras de César Y hablando de Simón Rodríguez A mi me venía A la mente Hay una frase De Simón Rodríguez Que dice Que toda revolución Política Requiere una revolución Económica Y aquí definitivamente Están los soldados De esta revolución Presenta Y diciendo hoy Que estamos todos firmes Sin ninguna duda Y bueno Finalmente Le damos la palabra Presidente Muchas gracias Bueno Muchas gracias Buenas noches A todos A toda Venezuela Y a todas En esta jornada Tan Motivante De este encuentro De tres días Con la expoferia De los productos Que Con trabajo Como nos dijo Pepe Mujica ayer No sé si lo vieron En la noche Cuando le dijeron Que Mensaje Le puede enviar Al pueblo de Venezuela Y él dijo Bueno Que se recuerden Que todos los días Tenemos que dedicarnos Al trabajo Y allá afuera En nuestra entrada A este salón De trabajo Aquí en el hotel Alba Caracas Hemos encontrado El producto El fruto Del trabajo Verdaderamente Honesto De empresarios Pequeños Y medianos Que tienen su corazón Patriota Y que aman Nuestro país Los felicito Verdaderamente Y con las buenas noches Los felicito Porque La jornada De todos los días De estos días Que estamos viviendo De sacudón Necesario Un sacudón Económico Necesario Para poner Las cosas Donde deben estar Y lo vamos A lograr Ustedes verán Vamos a regularizar Toda la economía Vamos a poner Los precios Abajo Donde deben estar Vamos a poner La productividad Arriba Ustedes verán Vamos paso a paso Vamos paso a paso Yo me pregunto Yo me pregunto Y hoy le preguntaba A los compañeros militares Hicimos una Un ejercicio militar Extraordinario Integral De verdad Yo le puedo decir Que nos tenemos que sentir Orgullosos Pero profundamente Orgullosos De la fuerza armada Nacional Bolivariana Que hoy tiene La patria De su moral De su disciplina De su organización De su capacidad De planificación De su despliegue Del sistema De armas Que tenemos Bueno Impresionante Desde los tanques Más poderosos Amfibios Algunos de ellos Con alcance Hasta 90 kilómetros Hasta los Higlas Ustedes no vieron Los ejercicios El sargento Uno de los sargentos De los miles De Higlas Que tenemos Miles Pero no pelo el tiro Nosotros tenemos Que hacer Como han dicho Nuestros hermanos Militares En el ejercicio De hoy Nuestra patria Una patria Inexpugnable Y hoy tuvimos Día de ejercicio Militar Allá en el PAO Y yo al final Compartí un rato Con los soldados Con los oficiales Con los oficiales Y Le hice la reflexión Primero para agradecerle Porque la Fuerza Armada Nacional Bolivariana No solo está desplegada En las fronteras En nuestro mar Caribe En nuestra fachada Atlántica Sino que está desplegada Con el pueblo Todos los días Cumple las tareas De estar Adiestrados Y entrenados Cumple las tareas De protección De la soberanía De la patria Pero además Está cumpliendo Una tarea extraordinaria Y están motivados Y felices De acompañar De apoyar A nuestro pueblo En esta ofensiva Económica Contra la guerra Que declaró La burguesía Parásita Contra el pueblo Venezolano Muchas gracias Desde aquí Desde este encuentro Empresarial A nuestra Fuerza Armada Y allí le estábamos Diciendo también Una reflexión Que hemos compartido Al llegar Con nuestro Vicepresidente Ejecutivo Jorge Arreaza Que los saludo Compañero Alejandro Fleming Ministro de Comercio Con el Vengador Anónimo García Plaza Con el Ministro de Industria Ricardo Menéndez Con la primera Combatiente Silvia Flores Que no se quiso Poner sus zapatos De Navidad Que le estaba Regalando Con el Ministro Barriento Compañero Con la Ministra Del Cieloína Rodríguez Gómez Marcos Torres Compañero Invitados Internacionales Ignacio Ramonet Desde Francia Compañero Zapir También Desde Francia Maximilian Bueno Empresarios Y yo Yo le decía A ellos Algo que Los tiene que Llamar A la reflexión Ahora Más tarde Dentro De unos Minutos Apenas Termina El juego De béisbol Que lo está Disfrutando El pueblo La temporada De béisbol Vamos a mostrar Como tenemos Que hacerlo Desde aquí Vamos a hacer Notipatria Desde este Encuentro Para mostrarle A Venezuela Lo que es El avance Exitoso De la ofensiva Económica Atención A todos Y hay un debate En una sociedad Verdaderamente Democrática Como la que tenemos Una democracia Movilizada Es una democracia De ideas Batalla de ideas Sobre la realidad Sobre la vida Social Económica Política De nuestra democracia Y Nosotros hemos Hecho seguimiento Del debate Que tiene nuestro pueblo ¿Cuáles son las causas De la inflación Desmesurada Del año 2013? Primera pregunta Pues ¿Cuáles son las causas Del fenómeno Del acaparamiento Y la desaparición Que crea Escasez De algunos productos Desde Que de manera Cíclica Aparece En los últimos Meses De este año ¿Cuáles son las causas? No, no Digamos Hay un debate Nacional Sobre eso Bueno Bueno Proponganle un micrófono Se abrió el debate Se abrió el debate Yo le Lo primero Antes de que tú Llegues el micrófono Allá Dentro de media hora Yo quisiera Decir Lo siguiente Antes de que tú Empieces Un segundito Nada más Permíteme Yo hago esta pregunta Porque Por fin Logramos que saliera De su madriguera El presidente De Fede Cámara Hoy Y declarara Jorge Roy Declaró Y él dice Que la causa De los precios Inflados Esto Del 1400% Que él justifica Porque él no Condena La especulación Rapaz De la burguesía De la burguesía que él Pertenece No la condena Pero él dice Que la causa De esos precios Inflados De manera Alocada Es Es el estatismo Él dice Que el culpable Es el estado Vamos a buscarle El culpable O la verdad Más que el culpable Busquemos la verdad Busquemos la verdad Por eso es que yo hago La pregunta aquí Para el debate Nacional ¿Cuál es la causa Verdaderamente Económica Para que alguien Que se le da 6.30 El dólar De la república Y compra Una nevera Que debería costar 10.000 bolívares La venda En 960.000 Bolívares 100.000 Dólares Que me digan ¿Cuál es la causa? Jorge Roy Ya que saliste De tu madriguera Presidente de Fede Cámara Que eres parte De la conspiración económica Contra tu propia patria Dime ¿Qué explicación tiene? Que la empresa Benelca Que dicho sea de paso Son financiistas directos De Julio Borges Diputado de Primera Justicia Ponga esos precios ¿Cuál es la causa? ¿Económica o política? ¿Cuál es la causa? Presidente ¿Cuál es tu nombre? Gracias por este derecho a palabra Mi nombre Yo soy la doctora ¿Usted llama? La doctora Ivonne María Guevara No se escucha bien Guevara Ivonne María Guevara Ivonne Llamada por el pueblo Con cariño La abogada del pueblo comunal La abogada del pueblo comunal Soy además La presidenta De la Federación Nacional De los Consejos Comunales Las Comunas Fena Comunal Ah Nuestras oficinas Están aquí a la orden En el piso 1 Salón Barcelona Me permito dirigirme A usted En esta noche A todos los presentes Precisamente Buscando dos razones Fundamentales Para que nos den fortaleza Y por qué nos den fortaleza Porque cuando nosotros Determinamos Hacemos un diagnóstico Participativo Y protagónico De cuáles son los problemas Sabemos cómo tocarlos Uno de los problemas Fundamentales Es el moral Es decir La pérdida de valores De un capitalismo salvaje Y con esto digo Y con esto digo Las causas Económicas Es decir Debemos retomar Nuestros principios Y valores De la ética socialista Consagrados en el artículo 5 De la ley orgánica Del poder popular Por eso Estos lineamientos Esta medida Presidente Que usted ha tomado En conjunto Amparado Con un tren ejecutivo Desde aquí Desde esta instancia Con soldados De la patria Listos para la batalla Lo aplaudimos La inclusión Del poder popular La inclusión De la justicia social Eso es lo que queremos Lo felicitamos Lo está haciendo muy bien Estamos muy orgullosos Desde el poder popular Con hijo de la patria Hijo de Chávez Cuál es uno de los problemas Fundamentales Que está aconteciendo En nuestro país Es así como también Nosotros Como poder popular Federaciones y confederaciones En toda la república Queremos hacerle Una invitación pública A usted Al tren ejecutivo A los presentes Queremos aportar Un granito de arena Y hemos Con el apoyo ministerial Del hotel Benetur Alba Caracas Pues Preparado La tercera jornada Empresarial De Fena Comunal Económica Socioproductiva Alternativa La cual incluye El área petrolera China China Comunal Agraria Y constructiva Y constructiva Asimismo Que sean sus palabras Presidente La que vayan por delante Y me paro aquí Con gran humildad Para decirle Que así como se está aboliendo A fe de cámaras Nace Una federación De cámaras Socialistas De Venezuela Amparada por el poder popular Muchas gracias Ivonne Gracias 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 a usted Las mujeres Dando el paso siempre Si me permite Y en este debate Por favor Gracias Para que no se traspapelen Por favor El vengador Primera combatiente De verdad Para mí Es un placer Darle un abrazo Los camaradas Los militantes Del PSUV Gracias Jornada empresarial De Fena Comunal Bueno A organizarnos Con fuerza ¿No? Y El debate Tiene que llevarnos En esta etapa A tener Muy claro Lo que estamos Encontrando Tenemos que tenerlo Claro ¿Qué estamos Encontrando? ¿Cuál es la causa? ¿Es económica O política? Yo digo ¿Cuál es la causa? Voy a dar un dato Pues que lo dije Ahorita en el PAO Frente a nuestros hermanos Compañeros soldados De la patria De no sé cuánto Mil cuatrocientos y pico Inspecciones Que se han acumulado En el inicio Apenas el inicio De esta ofensiva económica Para regularizar La economía venezolana Para sincerarla Hemos encontrado Apenas Cinco Establecimientos Cinco ¿Qué porcentaje es? Cero punto cero 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 Uno por ciento Cinco Que estaban cumpliendo Correctamente Con su función Comercial Que de alguna manera Es intermediaria Entre el que produce Y el que Recibe el servicio Consume Compra Produce Nacionalmente Por ejemplo Como el compañero Que produce los zapatos Que me vendió las botas A precio justo Con material nacional O Que produce Trayendo material O trae el producto Ya Importado Ya acabado Completo Pues O el servicio Cinco Establecimientos De mil cuatrocientos ¿Cuánto da? Quiere decir Que son Una excepción De acuerdo A los matemáticos Que mucho Gustavo Nuestro comandante Una excepción Despreciable Como dato Quien sabe Puede ser Por razones morales Que los miembros De su establecimiento Tengan los precios Porque se le comprobó Que los tenían De estos días No como el caso En Portordaz De una ferretería Que estaba vendiendo Una sierra Que había comprado Importado Con dólares De la república La estaba vendiendo Mil quinientos Por ciento Más De lo que debía Venderlo Pero ayer Rebajó el precio Algo así Como de Veinte mil bolívares A quinientos Ayer Pero ahí llegamos Y comprobamos E igualmente Le cae La ley Igualmente Quizás con alguna Exoneración Algún Algún tipo de Perdón ¿No? Porque por lo menos Actuó ayer ¿Verdad? Actuó por lo menos Pero ¿Cuál es la razón Económica Jorge Roy? Ya que saliste De tu madriguera Luego de visitar No sé cuántas veces La embajada De Estados Unidos Aquí en Caracas Él sabe A qué me refiero yo De viajar A Miami Washington No sé cuántas veces En los últimos meses Ahora va a decirnos Que tengo una casa Que tengo una casa En Miami Por eso es que voy Estás en la jugada Roy Te han prometido Ser miembro De la junta De transición Las promesas Que la burguesía Se hacen entre sí Repartiéndose el botín Creyendo que vuelven A controlar El poder político Y no volverán Más Nunca Pasarán Siglos Y la oligarquía No volverá Más Nunca A saquear Las riquezas De esta patria Entonces el primer elemento Las razones Para que esta burguesía Esté en esta guerra económica Contra el pueblo Escondiéndole los productos O cobrándoles mil por ciento más Son económicas O políticas Que cada quien saque Sus conclusiones Que razón tiene alguien Como el caso de Imeca Por ejemplo Imeca Maderas Imeca Yo vine a conocer Ese nombre ayer No sabía Que existía Lo confieso Humildemente No sabía ni siquiera De quien era Nosotros procesamos Durante un mes y medio Por el teléfono Ochocientos sabotajes No sé cuántas denuncias Contra Imeca Y las fuimos procesando Y el mapa De inspecciones priorizadas Lo hemos hecho Con dos variables fundamentales Uno De los productos Más Sensibles Y priorizados Para esta época Noviembre De diciembre Por eso hemos ido A electrodomésticos A alimentos Juguetes Ferreterías Testiles Calzados Vehículos Como prioridad Arranque Y en segundo lugar La cantidad De denuncias La cantidad De denuncias Que llegaron De DACA Imeca JBG Benelca Julio Benelca Nasri Bueno Etcétera Hicimos Hicimos un mapa De arranque Hace una semana Miércoles Yo hablé Y salió la burguesía Y la oligarquía amarilla Maduro no va a hacer nada Dijeron Está bien Sigan creyendo Ahora casi como un coro Único Ha salido la derecha amarilla Venezolana A defender a los especuladores Con argumentos Para esconder la verdad Pero además Como el caso De la prensa burguesa Y las declaraciones De Jorge Roy Y de Imeca Para tratar De victimizarse Ahora sale la burguesía Diciendo ¿Cuándo le ha importado A la burguesía Venezolana Que un grupo De trabajadores Pierda su trabajo? Si ellos son Los que los votan O no le pagan ¿Cuántos meses De utilidades O a Guinaldo Le han pagado Las empresas Que hemos ido a ver A sus trabajadores Ninguno Ni uno Le han prometido Que en diciembre Le van a pagar Un mes O miento Los trabajadores Nos están escuchando Entonces sale La burguesía Miren Aquí tengo el universal No sé si hay una cámara Por aquí Esta O aquella ¿Ah? Aquí estoy ¿No? Fíjense El titular Del universal De hoy Yo le pido Al pueblo Venezolano Que salgamos A combatir Con ideas Estos titulares Todos los días Y que el pueblo Decente Patriota El pueblo Que está despertando Y reaccionando Frente a esta medida No compre Estos periódicos Porque estos son Los periódicos Que defienden A la burguesía Parásita Que lo está robando A usted Yo llamo Yo llamo a un boicot Contra estos periódicos En la calle Que el pueblo No los compre Para demostrarle a ellos Donde está la conciencia La dignidad Y la vergüenza De un país Que está dispuesto A levantarse Por encima Del boicot Económico De la guerra Del robo Hasta cuando Estos periódicos Van a atacar A Venezuela Impunemente Miren compatriota Claro El dueño De este periódico Vive en Nueva York En una mansión Que queda muy cerca De la mansión Del otro Del llamado Que ustedes conocen Parásito De Miranda Tiene la mansión Igual Que el otro Una mansión Pues Entonces Miren ¿Por qué él pone Este titular? Porque está anunciando Por dónde van a atacar Está anunciando El próximo ataque El mismo titular De hace varios días Donde decía El día que empezamos La ofensiva La inflación De este año Es la más alta Desde 1950 Porque ellos venían A caotizar El país ¿Qué le puede importar Al dueño De este periódico De la burguesía? Caotizar Y que el país Se incendie En 20 pedazos Él vive en Nueva York No le puede importar Por eso yo llamo A la conciencia De la mayoría De los venezolanos Y esto se tiene Y esto se tiene que acabar Sin lugar a duda La guerra Contra nuestro país Nosotros tenemos Que defender El derecho a la paz A la estabilidad De nuestros hijos A la paz La paz La paz nos pertenece Y nadie se puede meter Con la paz La estabilidad La tranquilidad De una sociedad Y de un pueblo Que quiere futuro Y que tiene derecho A ese futuro Miren lo otro No te vayas Aquí está Ahora salen a chillar Los dueños de este periódico El mundo Sí, porque entonces Yo soy El saqueador Yo soy el saqueador ¿Quién saquea a quién? El que pone un precio 1500% Más Del producto Robando al pueblo O un presidente Como Nicolás Maduro Que le ha bajado Los precios al pueblo Por primera vez En la historia económica De este país ¿Quién saquea a quién? ¿Quién es el saqueador? Miren lo que dicen ellos Miren el titular Claro, este periódico No lo lee nadie Pero yo lo traigo Para mostrarlo Levante la mano Si alguien de ustedes Compre este periódico Nadie, nadie Esto se acabó Este periódico Lo empabó Teodoro Pecoff Cuando lo dirigió Hace unos años A partir de ahí Se acabó este periódico Todo lo que toca Teodoro lo empaba Con el perdón De los pavosos Orden de dominar La inflación Agita el país Y la orden De inflar Los precios Que dan Y de robar Al pueblo Que Ah Inspecciones hostiles ¿Ustedes han visto Alguna inspección hostil? Crean tensión A las puertas De los comercios ¿Ustedes han visto Algún ministro? ¿Algunas de las ministras? Hostilizando No, con decencia Con una sonrisa Gobierno extiende sus presiones A venta de celulares Computación Y repuestos Igualmente Aquí viene Este periódico Aunque ya Entiendo Ya Los dueños De esta cadena Por la cantidad De delitos Que han cometido Tienen procesos En el sistema Judicial Venezolano Empleados Temen Quedar en la calle Negocios Ya están pelados Y no hay seguridad Que repongan La mercancía Anuncian los golpes Compatriota De nuestra Venezuela Amada Estamos Enfrentando Y estamos Derrotando Una guerra Económica Contra nuestro país La estamos Enfrentando Y la estamos Derrotando Y le vamos A ver el hueso A esta burguesía Parasitaria Ustedes van a ver Y los años Que están por venir Cuando recordemos Estos días Del 2013 Los vamos a recordar Con alegría Porque estamos En tiempo De definiciones En tiempo De definiciones Cuando acá Yo le pregunto A los trabajadores Del bloque De armas Ustedes Tienen Sus derechos Económicos Su estabilidad Económica Y los dueños Del bloque De armas Los tratan Con amor Y cariño Alguna vez A los dueños Del bloque De armas Que viven En Miami También Jugando caballos Y en los casinos De Miami Le ha interesado La vida De algún Trabajador De la cadena Del bloque De armas Ahora si Le duele Empleados Temen Quedar en la calle Yo le digo A los trabajadores Venezolanos Que estén En todos Los sectores Económicos Si alguien Tiene garantizado Su estabilidad Laboral Pase Lo que pase Con esa empresa X Es el trabajador De Venezuela Yo le garantizo La estabilidad La tranquilidad Laboral A todos Los trabajadores De Venezuela A todos A todos Y a todas Si en algo Lo tengo que Decir Pudiera ser Hasta autocríticamente Lo pudiera decir Si en algo Se nos pasa la mano A nosotros Es en proteger A los trabajadores Ustedes saben Si en algo Se le pasa la mano Al gobierno Revolucionario Socialista De Hugo Chávez Y de Nicolás Maduro Es En proteger La estabilidad Como quien protege Una niña Como quien protege Un niño En proteger Los derechos Laborales De los trabajadores Su salario Su derecho A las pensiones Así que los trabajadores Ahí está la intriga Que dice Bolívar Un intrigante Que puede más Para destruir Una patria Dice Bolívar En su tiempo Que un hombre De bien Hoy tenemos Que demostrar Que pueden más Los hombres Y las mujeres De bien Que mil intrigas De un burgués Parásito Que es dueño De una cadena De periódicos Para saquear Este país Y que Entonces Compatriota De mil cuatrocientos Establecimientos Es una realidad Nosotros Nos estamos planteando Construir El socialismo En un mar De capitalismo Salvaje ¿Se han dado cuenta? Las bases del socialismo En lo económico Tienen que ser Sólidas Fuerzas productivas Basadas en nuevas Relaciones de producción Sólidas Fuerzas productivas Sólidas Y el proyecto Que el comandante Chávez definió Desde hace mucho tiempo Desde la agenda Alternativa Bolivariana Desde el libro Azul El proyecto Que nos dejó El comandante Chávez En el plan De la patria Aquí están Documentos Fundamentales Del pensamiento Bolivariano Del siglo XXI Del pensamiento Chavista Nosotros Tenemos un pensamiento Sólido Claro En lo económico Tenemos un proyecto Sólido Pero hoy Tenemos que decir Miércoles 13 de noviembre A las 9 Y 44 De la noche De este miércoles Que tenemos Importantes Sectores De la economía Venezolana En manos De unos Capitalistas Mercachifles Parásitos Y ladrones Y traidores Y traidores A un pueblo Y traidoras A su propia Familia Y a su Propia Religión Y que quiere la derecha Que nos crucemos Los brazos Ahí está la respuesta Que dicen ellos El estatismo No No ¿Cómo se puede entender? Si yo le doy 630 A uno de ustedes Y uno Me dice No Porque vamos a traer Zapatos Para completar La necesidad De zapatos En la economía Nacional Porque como ustedes saben Nuestro pueblo Tiene trabajo Y buenos ingresos Si no le damos la palabra Unas dos horas A Elías El Yuri Para que nos explique bien Los datos Económicos Y sociales De la realidad Venezolana ¿Verdad? El comandante Elías El Yuri Venezuela Ha venido saliendo Del umbral De la pobreza De la sobrevivencia Entonces Si nosotros Buscamos Cubrir Con importaciones Bueno Hay un conjunto De empresas De carácter privado Que cumplen Esa función Le hemos respetado Su funcionamiento Y si se le entregan Por ejemplo 50 millones De dólares ¿Qué han hecho Ellos Con los 50 millones De dólares Que se le entrega A la empresa X Ustedes saben Que hace Fundan Una empresa Importadora La empresa Importadora Recibe Los 50 millones De dólares Agarran Y apartan 20 Y se lo llevan A una cuenta En el exterior Agarra Y apartan 15 Y lo sacan Para el llamado Mercado Paralelo Con el dólar Fantasma Y agarra 15 más Y se traen Los zapatos A Venezuela Primera operación Llena De ilegalidades Yo le pregunto A Jorge Roy Padrino político De la derecha Venezolana Padrino económico ¿Qué razón ¿Qué razón económica Tiene? ¿Dónde está El estatismo Aquí? El estatismo Sería Estatismo Bobo Porque estamos Entregándole 50 millones Sin pedirle Nada a cambio Ni siquiera Escrito Yo quiero anunciar Que en la ley Habilitante Que va a aprobar La asamblea nacional Una de las primeras Leyes que voy a sacar Es para regular Estos procesos De entrega De los dólares De la república Y a todo el que se le entrega Va a tener que firmar Un contrato De fiel cumplimiento De las obligaciones Para los cuales Se les entregan Los dólares De la república Vamos a ver ¿Quién va a intentar Buslar ahora Contratos públicos? Duro que vamos duro duro y para delante que vamos miren zapato así es Entonces, primero, Jorge Roy es contigo Te estoy hablando, Jorge Roy Porque el de Consejo de Comercio está escondido No quiere hablar, lo vamos a obligar a hablar Ustedes van a ver, ese va a salir muy poco Dentro de poco Bueno, ya ustedes han visto las caras De los dueños de DACA ¿Ah? Saben a quién financia, ¿verdad? ¿Lo han visto? ¿Ah? Ahí está la foto corriendo Saben a quién financia, ¿verdad? El dueño de Benelca Ah, el caso de Imeca El diputado Cochola ¿Ustedes lo habían escuchado alguna vez, Cochola? No, seguro Es un diputado de la MUT de Valencia, Cochola Es dueño de la empresa Imeca Sobre eso llegaban denuncias de los propios trabajadores De abuso contra los trabajadores Persecución, despidos de trabajadores Maltratos Y ayer fuimos simultáneamente sin avisar Y le caímos A todas las tiendas Imeca en el país Con la ley en la mano Con mucha autoridad y firmeza Pero con decencia Los compañeros, fíjense ustedes Buenos venezolanos y venezolanas Llegaron Sorpresa Y no es sorpresa, por ejemplo, en la tienda de aquí de Caracas Nada más No sorpresa en todas las tiendas La de Mérida La de Valencia La de Caracas Etcétera Se encontraron Se puede escribir Con el resultado del informe De la inspección Imeca El catálogo de irregularidades Ilegalidades Ilícitos Y trampas De un empresario En Venezuela Contra el pueblo Pudiremos escribir un catálogo perfecto Todos 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 Usted agarra así Las leyes de la república Las lanza así Y la página que abra Esa ilegalidad la cometió Cochola Bueno, a uno le da por reírse porque Déjenme reír para no llorar Dice la canción de Rubén Blades Ahora salió diciendo que no es de él Ayer salió con un tuit Diciendo Tratando Otra estrategia de la burguesía De victimizarse Los saqueadores El pueblo Ellos los pobrecitos El mundo al revés Ahora la gente que trabaja Se gana su sueldo Y tiene derecho A salir a la calle A comprar lo que necesita Para su familia Son saqueadores Y aquellos que roban Los dólares en la república Y remarcan los precios Por 1200% La gente honesta Que le tenemos que rendir Pleistecía Y nombrar los presidentes Será De la república Así dicen ellos Y es al revés En Imeca Lo que se encontró Crejo que es una de las peores Inspecciones En resultados que ha habido En el país Se encontraron productos Vencidos Que no solamente Los vendían vencidos Sino que los vendían Con 1000% De sobreprecio Que puede estar En la mente Y en el alma Del dueño De una empresa Que hace eso Contra el público Porque en el público Puede estar Su hijo O quien sabe Pues Tiene que haber Un respeto mínimo Esta gente Creerá en Cristo Señor Esta gente seguro Va a rezar Todos los domingos Y echa su rezadita Dos domingos Y sale cero kilómetros Pues a seguir pecando Y a seguir robando ¿Qué puede estar En el alma Y en la mente? Jorge Roy Dime la razón Estatista Que dices tú Somos culpables Nosotros De que Cochola En Imeca Sacara productos Vencidos Con el 1000% ¿Es culpable El gobierno bolivariano? Pudiéramos ser culpables De no haberlo descubierto Antes Quizás Quizás Solamente Por falta de Estado No por estatismo Al revés Por falta de un Estado Que regule Un Estado Que llegue Un Estado Que proteja al pueblo Quizás Así sí Lo acepto Abusan de las libertades Es un libertinaje económico Exactamente es así Estamos nadando Estamos nadando En un libertinaje económico Que no es libertad ya Ahora El caso de Imeca Cochola De Valencia Ahora quiere ser alcalde De Valencia Entonces él dice Que es político Que va a ser político Señor Yo dije hace tiempo El diputado Cochola A robar al pueblo A robar al pueblo En sus empresas Imeca Yo lo obligué Yo lo que estoy es descubriendo Mostrándole al pueblo Y tomando medidas Y el diputado Cochola Será muy diputado Muy candidato Pero él Tiene que pagarle Al pueblo de Venezuela Lo que le robó Tiene que pagarle Lo que le robó Al pueblo de Venezuela Igualmente acabo de llegar De San Carlos Ahorita Ustedes saben Estábamos en el estado Cogede Un saludo desde aquí A el pueblo A los cogedeños Y cogedeñas Al pueblo del Llano Venezolano Un abrazo Pues por aquí Hay gente de Cogede Aplauden Siles de Tinaquillo Nacida en Tinaquillo Y criada en Caracas Y allá me dieron Un dato también Uno a veces No se entera De estas cosas El alcalde actual Candidato a la reelección Por la llamada MUT De apellido Moncada Moncada Creo que el nombre es Préstame el teléfono celular mío Ahí tengo el mensajito Ramón Moncada ¿Verdad? Ok Ramón Moncada Alcalde De San Carlos También Empresario De estos de la burguesía amarilla De la oligarquía amarilla Resulta que Resulta que Ayer llegó la inspección A San Carlos Sin avisar Sin aviso Llegó Y Ramón Moncada Ramón Moncada Salió a dársela de víctima No me están haciendo esto Porque soy candidato No señor Estamos haciendo esto Y hemos descubierto Que usted además de ser de derecha Mal alcalde Usted Es Un ladrón Del pueblo De San Carlos También Eso es lo que estamos descubriendo Dele gracias a Dios Que hay un gobierno Con autoridad Y lo obligamos a bajar los precios En paz En paz Un patriota Con autoridad Pero en paz Yo condeno Los hechos Puntuales Que ha habido De grupos Tratando de partir Alguna vidriera aquí O allá Han sido hechos puntuales Pero ustedes saben que Las órdenes son las órdenes Que se están cumpliendo Y nuestro pueblo Noble trabajador Está haciendo todo en paz Yo ayer hice un llamado A bajar la ansiedad Consumista Y ha bajado un poquito No todavía completo Tiene que bajar la ansiedad Consumista Bajar Tenemos que regular Los precios El abastecimiento El abastecimiento Y el consumo Sin ansiedad Con equilibrio Con confianza Con confianza En lo social Con confianza En lo económico Y yo les pido Y yo les pido a ustedes Y yo les pido a ustedes Me atrevo a pedirle A nombre de todo el esfuerzo Que estamos haciendo Todo este equipo de gobierno De hombres y mujeres Patriotas Revolucionarios Chavistas Yo no les estoy diciendo Ni les diré Que esto es fácil Que va a ser simple Que es rápido Yo no Lo que si les digo Es que tengo un plan Tenemos un plan Y vamos progresivamente Vamos progresivamente Me alegró mucho ver Hoy Al ministro Jaiman El Trudy Yo le di una orden Ayer Ayer se hizo una marcha De unos 15 mil Transportistas Taxistas Mototaxistas Autobuceros Puro colega pues Camionero Y Y allí Las denuncias Fueron tremendas Los roban Con los cauchos Es un clamor nacional Los repuestos Dos mil Tres mil Por ciento Ayer Ocupamos La empresa Duca Está intervenida Ocupada por el Estado Y bajamos los precios ¿Quién fue a Duncan ayer? Cuenta tú lo que encontraste El tema de los amperajes Vamos a darle la palabra A Ricardo Menéndez Para que ustedes vean Que encontró en Duca ¿Y qué quiere la burguesía? Cuando uno encuentra Lo que va a explicar Menéndez Que nos crucemos de brazos Que le entreguemos el palacio De Miraflores A los pelucones ¿Ah? No Esto va para adelante Va para fondo Y va con todo No vamos a parar Sino hasta que logremos El objetivo De proteger al pueblo Adelante Ricardo Duncan Menéndez Sí presidente En efecto Encontramos varios temas Que hablan Mucho de la moral De la moral Que algunos han pretendido Sobre la economía Encontramos por ejemplo Un tema Que tiene que ver Con el uso De las divisas De todo el pueblo venezolano Se estaban importando Baterías A 38 dólares Cada batería Eso al cambio Porque recibían Los dólares oficiales Son 238 bolívares Que corresponderían A la batería Y la estaban vendiendo En 1800 bolívares Evidentemente Dime Jorge Roy La causa económica Para que vendiera eso No mira Te quedaste corto 4 mil bolívares 4 mil bolívares Dice Sí corresponde Corresponde Ahí hay un umbral Presidente Hicimos un análisis De todos los costos Ahí hay umbrales De batería Que van hasta 8 mil bolívares Una batería Pero el modelo Entonces fíjese Un tema Del tema De los dólares Que primero La misma batería El mismo modelo Tenía un valor A 238 bolívares Que era el que equivalía Otro Tenía una extraña importación Que es un hecho Que estamos en investigación Donde la importación Ocurría En bolívares Es decir No existía La cotización internacional En dólares Sino que estaba en bolívares Y era cancelado En bolívares Acá en Venezuela Y curiosamente La empresa que hacía Esta transacción Estaba en Panamá Esto es un tema Que llama profundamente La atención Puede llevar A una investigación Todavía de mayor envergadura Y un tema Que se le consultó Y tiene que ver Con lo que usted plantea Del uso de las divisas Es por qué razón Si se estaba efectuando Una importación En dólares A una tasa específica Se agarraba Y se equivalía Eso en relación A la moneda Que correspondía En caso En Venezuela El otro tema El tema de los amperajes Se importaban baterías De 400 amperios Y se reetiquetaban Agarraba Se le etiquetaba La etiqueta De 400 amperios Y se le ponía Por 700 amperios Y ahí se pasaba A la transacción En el caso De nuestro país Bueno me imagino Que la fiscalía Ha tomado acciones ¿Verdad? Ministro Menéndez Hay que garantizar Esa gente Tiene que pagar esto Esos son delitos Graves Graves Sí presidente En el presente año Una reducción Una reducción del 25 A 27% Mientras se efectúan Todos los procesos De investigación Ok Estábamos explicando Entonces Le estábamos explicando A Jorge Roy Que nos está escuchando Le estábamos explicando Que ¿Cuál es el mecanismo? ¿Cuál es el mecanismo? Primero del robo Capitalismo bárbaro La barbarie Dijo Rosa Lucemburgo Y Hugo Chávez Cien años después Repitió Socialismo O barbarie Estamos frente A la barbarie De un capitalismo Sin ningún Tipo de respeto A las leyes De la economía A las leyes De la sociedad Ni a nada El capitalismo Bárbaro El capitalismo Zángano De los parásitos Pues de una burguesía Parásita Acostumbrado A amamantar La renta petrolera Durante cien años Ahora Fíjense Es una gran tarea Esto que estamos viviendo Compatriota Yo quiero Y por eso es que Nosotros tenemos que Explicarlo en todos lados Yo quiero agradecerle De verdad A todos los gobernadores Y gobernadoras Que trabajan A todos los gobernadores De verdad Del país Que trabajan Y a sus gobernadoras A todos los ministros Y ministras Tremendo esfuerzo Han hecho De ir allá A explicarle al pueblo A tomar acciones Es una labor pedagógica Estamos viviendo Un momento especial De la revolución No es cualquier momento Esto no es un operativo más Que salió Indepavia Es un operativo Que lo sepan Yo lo dije durante meses Y ellos creen Que yo estaba mamando gallo No va a haber arrepentimiento Yo dije O no lo dije Mil veces Vamos a una ofensiva Rectifiquen Restituyan Ahora yo no sabía Que era tan grave La situación De verdad Lo confieso Autocríticamente No sabía Que era tan grave Pido perdón Al pueblo de Venezuela Por haberme tardado En lanzar esta ofensiva Económica Tanto Le pedimos perdón Al pueblo de Venezuela Debimos haberlo hecho En septiembre Antes de esta época Y de verdad Fíjense en los métodos Vuelvo al punto de análisis Es que hay tantas cosas que ver El método Que hemos descubierto Casi En el 99.99% Primero Los que importan Póngalo aquí Segundo Los que producen Con materia prima nacional Caso Imeca No tiene excusa Ahí tiene la madera Estaban vendiendo puertas Y ventanas Con polillas adentro Mil por ciento más caro Es culpable El estatismo Jorge Roy No El vagabundismo De a quien tú proteges De tu diputadito Jorge Roy Del tal Cochola Es culpa Del malandraje De la derecha amarilla Nosotros hablamos Claro pues Quien nos quiera oír Y creer Bienvenido Quien no quiera creer Algún día creerá Algún día creerá Algún día Abrirá los ojos Despertará Ojalá despierte A tiempo De tantos engaños De la burguesía Y de la derecha fascista Dos casos El caso De los que producen Con materia nacional En el caso de los alimentos Aunque no está el compañero Iván Gil Y Osorio también Colocando el precio Por ejemplo Ayer descubrimos Aquí en el mercado De coche El precio De la cebolla De la fruta Al precio Que les da la gana No tiene explicación económica También vamos Vamos a regularizar eso Y estabilizarlo Ahora Compañeros Fíjense ustedes Volvamos al caso De las importaciones Nosotros les damos El 630 Ellos utilizan Una empresa importadora Es casi el 100% De los casos ¿Verdad? Compañero García Plaza Alejandro Fleming La empresa importadora Trae los productos Cuando los trae Recuerden 50 millones Para traer zapatos 20 lo depositó En su cuenta 15 Lo sacó Al mercado Ficticio Paralelo Para robar A los venezolanos Y 15 Lo utilizó Para zapatos Lo que traen Zapatos Viene El producto De la importadora Y se lo vende A otra empresa Sorpresa La empresa Comercializadora Que al final Le vende Los zapatos A ustedes Son los mismos Dueños O asociados De la empresa Importadora Que se le entregaron Los dólares Entonces Lo primero Que ellos dicen Al llegar La inspección Es El ¿Cómo se llama? Los proveedores Me venden Me venden A ese precio No es culpa De los proveedores De los mayoristas Y hemos descubierto Casi En el 99.99% Por ejemplo En DACA Los casos más famosos DACA No se les olvide DACA 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 No lo olvidemos No se les olvide Quien es ese señor No se les olvide Porque es La cara de ellos Es el rostro De los enemigos Del pueblo No creo en lágrimas De cocodrilos Y arrepentimiento De última hora Ladrón Es ladrón Y ustedes saben Que estaban apostando Estaban apostando Llevándonos un caos Y si este país Hubiera caído en caos Yo se los digo De verdad Hubiera sido Lo más doloroso Hubiéramos salido De él Sin lugar a duda Pero este pueblo Si este pueblo Tomara la ruta De hace 23 años Del 27 De febrero del 89 Tengan la seguridad Que no sería Para buscarme a mí O para derrocar Al gobierno Creo que la burguesía Se arrepentiría Mil años Si lograra Su objetivo Del caos Porque este pueblo Se lanzaría A buscar a la burguesía Parásita A hacer justicia Con su propia mano Eso es lo que yo he evitado Y el único Que lo puede evitar En este país Es el gobierno mío Más nadie puede evitar El caos aquí Que lo sepa La burguesía Apátrida Que juega Con candela Ellos me llaman Saqueador Nosotros somos hijos Del 27 de febrero Cuando el pueblo Explotó Y volvió a salir Zamora Y hasta Bob Salió Ese día Hasta Bob Salió Cuando el pueblo Llega a los límites Así es el pueblo Venezolano Yo se lo explicaba Al presidente Pepe Mujica Ayer Así es el pueblo Camarada Zapir Camarada Ramonet Invitados especiales De Europa Compañeros Carbone Compañeros invitados Así es el pueblo Venezolano No tenemos Enlógenes Comandante Chávez Siempre me lo explicaba Yo lo entendí Por él Muchos años Después lo entendí Y me vinieron Las imágenes El 27 de febrero Porque nosotros No vivimos El 27 de febrero En una discoteca De Nueva York Yo no lo viví En una discoteca De Nueva York Ni me enteré El 27 de febrero En una discoteca De Miami Yo lo viví En Caricuao En San Agustín En el 23 de enero En el valle Ahí yo lo viví Y vi bastante gente Bastante gente En la calle Haciendo Desesperada Justicia Por su propia mano Desesperado Y bastante Pueblo Ensangrentado Ahí arrancó La revolución Somos hijos Del 27 de febrero Y no queremos Volver allá Que hubiera pasado Si ellos Hubieran logrado El colapso Total En octubre ¿No les parece Una locura? ¿Ah? Gracias a Dios Hay un gobierno Revolucionario Que es respetado Y querido Por las masas Populares Que puede llegar Que puede llegar a un barrio Y hablarle A la mujer Del barrio Que puede llegar A una esquina Y hablarle Al motorizado Que puede llegar A otra esquina Y hablarle Al taxista Al autobusero Al obrero A la clase media A la juventud Y nos escuchan Y nos respetan Gracias a Dios Y que podemos hacer Una ofensiva A estas características Gracias a Dios Así que lo que ha buscado La oligarquía Es una locura Nosotros hemos Evitado Con nuestras acciones La locura En varias fases Volvamos al punto Entonces La importadora Le vende A la comercializadora Y la comercializadora Coloca el precio Que le da la gana ¿Cómo coloca La comercializadora El precio? Ustedes saben Cómo no Cada mes Nos iniciaron Una guerra Contra la moneda Una guerra ficticia Quiero decirles A ustedes Que los mil cuatrocientos Casos que hemos revisado Hemos conseguido Unos mil y tanto Que utilizan En lo fundamental Productos importados Vamos a ponerle Un número Mil De estos mil Solo uno Hasta ahora Nos dijo Haber utilizado dólares Fuera del sistema De Cadivi Uno Lo cual comprueba En la práctica Que es por la vía Del dólar De la república A través de Cadivi Que más del Noventa y cinco Por ciento De la economía Se sirve Para cubrir Las expectativas Y necesidades Así que nos impusieron A través de unas páginas Web De internet Un dólar Ficticio Un dólar Fantasma Un dólar Parásito Un dólar Amarillo Porque algunos dicen No El mercado negro Yo lo llamaría El mercado amarillo Porque es el mercado De los parásitos Que le quieren hacer daño Que le quieren hacer daño a la patria Entonces que hace el comercial Ya recibió Verdad Los zapatos Y en junio Abrió la página web Empezando la semana Un lunes Y la página esa Dirigida por Eligio Sedeño Por el bandido De Alberto Federico Rabel Que están detrás De esas páginas Son los que le armaron Estos bandidos De cuatro suelas Entonces Vine el comercial Una cosa Increíble Díganme ustedes Economistas Especialistas Que están aquí En qué país Del mundo Se crean los precios A través de una página Ficticia Economistas Aquí hay varios economistas Estudiosos De las facultades De economía De nuestro país Y del mundo Díganme ustedes Si en el Reino Unido O en Francia O en Estados Unidos O en Alemania Para nombrar Solo cuatro países Del capitalismo Del norte Se fijan los precios De los productos De consumo masivo A través de una página web Ah entonces ellos ven Ellos trajeron Los zapatos A 6.30 Un par de zapatos De los que trajeron Debería costar 700 bolívares Por ejemplo Póngale X Como dice Póngale H 700 bolívares Ah pero entonces ellos ven Dólar a 30 Dólar a 35 Dólar a 40 Mayo Junio Julio Agosto Y empiezan a justificar Por eso es que una nevera Le llega 960 mil bolívares Porque entonces Alberto Federico Ravel Y Eligio Sedeño Desde Miami Colócalo en Dollar Today Y en Tucadive.com Que el precio del dólar En Venezuela Es 60 Y lo repiten La agencia F AFP AAP Un sistema De guerra De guerra De guerra De percepciones Eso Se va a acabar Completo Completo Ya estas páginas web Las hemos sacado Del sistema De internet nacional A pesar de que son Se podrían llamar Son unos parásitos mutantes Porque mutan Tú los sacas De una línea Y se te meten Por otra Son páginas web Como Alberto Federico Un parásito mutante Compró con millones De dólares Unos medios De comunicación En Colombia Está investigado Por narcotráfico Ustedes saben Verdad Tiene una investigación Internacional No la voy a decir Donde Porque seguramente Él no sabe En cualquier momento Que vaya a ese país Le van a poner los ganchos Alberto Federico Ravel Terminó en el narcotráfico Así de sencillo Héroe De la burguesía amarilla Y de la derecha Y las páginas mutantes Ya las estamos Mira Dándole Entonces ¿Cuál es la razón económica? De fondo No hay Venezuela ha invertido Los dólares que necesita Para su economía Venezuela ha invertido Los bolívares Muy por encima Que necesita Para el funcionamiento De su aparato económico Quizás pudiera ser Otra autocrítica Quizás nos ha faltado Un poquito Más de comunicación Para invertir Los bolívares Y los dólares En quienes hay que invertirlos En ustedes Es una fuerza productiva Verdadera Real Quizás es la autocrítica Que tenemos que asumir También hoy aquí Para rectificarla rápidamente Así que Esa es la verdad Verdadera Que estamos descubriendo Con profundidad Hoy estamos Más claro Cuál es la base Sobre la cual estamos Y cuáles son Los pasos Que hay que dar En lo que resta Del año Y tengo que decirle Ya tenemos Unas navidades felices En la mayoría Solamente faltan Los maestros Me enteré hoy Que faltaban solo Los maestros y maestras Por cobrar Los aguinaldos Y ordenado Que se les pague Mañana Porque el dinero Ya se tiene En la zarca Así que mañana Ya se completa El ciclo Del pago De pensiones Y aguinaldos Para todos los Trabajadores del país Quiere decir Que cada quien Va a tener Sus ahorritos Sus platitas La protección La protección Social Hemos invertido ¿Cuánto? ¿Cuánto hemos invertido? En aumentos salariales En contratación colectiva ¿Cuánto hemos invertido? En gobierno de calle En nuevas autopistas Nuevas carreteras ¿Cuánto hemos invertido? En Gran Misión Vivienda Venezuela 88 mil millones de bolívares Anótenlo aquí En la neurona contable 88 mil millones Solo en Gran Misión Vivienda Venezuela Están las inversiones Garantizadas Como siempre lo dije Están los presupuestos Garantizados Para la salud Para la educación Hemos invertido 40% más En alimentación Para el pueblo ¿Cuál es la razón? Falta económica Falta de inversión Falta de dólares No hay razones económicas Pudiéramos decir Que hay razones espirituales Como lo leí en estos días Yo se lo decía A un compañero musulmán Que se me acercó En estos días De una empresa Y le dije Tus valores musulmanes Los has violado Porque has robado Al pueblo venezolano Le dije a esa persona Y el Corán Es muy claro Le dije De los De la usura Como delito humano Y también se lo mandé A un judío Dueño de una empresa Le dije El Torá Es muy claro También Y los valores Del judaísmo Profundo y original Es muy claro Y también se los digo A los cristianos Ah ¿Qué irá a pensar usted Señor o señora Cochola ¿Qué vas a pensar tú? O Reroy En caso de que sean cristianos O digan serlo Y católicos ¿Qué pensará la curia? El alto clero venezolano ¿Por qué se queda callado El alto clero venezolano? Cuando salimos a defender A los pobres Y a los humildes ¿Dónde está la doctrina De Francisco? El Papa ¿Dónde está la doctrina De San Francisco De así Y de Jesucristo? ¿Dónde están los curos Para acompañar al pueblo En las colas En las calles Para darle aliento ¿Dónde están? Tenemos que hablar claro Compatriota Y llenarnos de valores De fuerza No hay razones económicas Menos razones espirituales Al contrario Han violado Han violado la ley De Dios Y han robado A su hermano Han robado A su hermana Las razones Son políticas Bastardas Eso sí Políticas Bastardas Políticas Perversas Ajá Ellos dijeron Se fue el comandante Chávez Llegó la hora Dijeron ellos Maduro no aguanta Una semana Maduro no aguanta Un mes Ahora tendrán que decir Maduro no aguanta Un año Y después tendrán que decir Maduro no aguanta Una década Maduro no aguanta Este siglo Pero no es Maduro Es la revolución De Chávez Es Bolívar Hecho pueblo Se han equivocado De punta a punta Es un pueblo Que tiene conciencia Compatriota Y tratando De hacerme daño A mí Como heredero De la bandera Y la causa De Chávez Tratando en el pasado De hacerle daño A nuestro comandante Amado Hugo Chávez Le hacen daño A un pueblo A un país entero No aman Este país No tienen Un proyecto De país No lo tienen Lo que tienen Es ambiciones Personales Grupales Tienen ambiciones Grupales Por eso es que nosotros En momentos como estos Tenemos que valorar Cada vez más Lo que hoy tenemos Y este encuentro Que ustedes han convocado De tres días De pequeños Y medianos Empresarios Pequeños Y medianos Productores Es una oportunidad De oro Compatriotas De verdad Para articularnos Cada vez más Cuando nosotros Estábamos escuchando Jorge y yo Las palabras Del comandante Chávez Al inicio De este evento De verdad Es como que La estuviera diciendo Hoy Aquí Su compromiso intacto Como le tocó Yo le decía A Jorge Fíjense en lenguaje Claro de Chávez Que la oligarquía Y la burguesía amarilla Imita ahora Ahí dijo Chávez Muy claro Este es nuestro camino El camino Este es nuestro camino Nuestro camino Es el trabajo Esforzado No es cualquier trabajo Es el trabajo Disciplinado Bien planificado Con esfuerzo El trabajo productivo Que tenga resultados Pues El trabajo articulado Con un plan nacional Que lo tenemos Desde 1990 Antes que todos nosotros Conociéramos a Chávez Ya él había elaborado El proyecto para nosotros Para la patria nueva Lo acompañamos en 1996 Cuando presentó La agenda alternativa bolivariana Aquí está impresionante Pues Vamos a A imprimirla Y a distribuirla Estúdienlo Para que ustedes vean La coherencia La claridad Y todo lo que planteó El comandante Chávez En la agenda alternativa Bolivariana Se logró Uno por uno En lo social En lo económico En lo estructural En lo político En la democracia Y aquí nos dejó El plan de la patria Ustedes tienen aquí Me informan Han organizado Un concepto Que son los conglomerados ¿Verdad? Que es precisamente Un aporte De la última ley Habilitante Que nuestro comandante Chávez Ejerció Creó Creó Los conglomerados Industriales Ese es el futuro De la patria De verdad Nosotros necesitamos Un empresariado De valores Patrióticos Para que ustedes sepan Es muy importante Decirlo aquí Ratificarlo Como se lo decía A los soldados De la patria Hoy Nosotros estuvimos Estudiando De pronto Ramonet Nos pudiera hacer Un comentario ¿Cuáles son? Ah no tiene voz Tiene una laringitis ¿Cuáles son? Los márgenes De ganancia Promedio En estos cuatro países Que yo le nombré Japón Reino Unido Alemania Francia Y un quinto país Estados Unidos Ustedes saben Porque ustedes son empresarios Los márgenes de ganancia Oscilan Entre 7 A 15% Muchos dirán Bueno porque tienen La alta tecnología Porque tienen sistemas Organizativos Productivos Muy elevados Con 200 años De cultura industrial Digan lo que quieran Pues En todo van a tener razón Pero Hasta el capitalismo Ha buscado Racionalizar Los mecanismos De ganancia Ustedes saben Que nosotros Somos socialistas Y aspiramos Vamos a construir Una sociedad Socialista Plena Para nuestros hijos Y nuestros nietos Y somos críticos Del capitalismo En toda su forma Desde Mar Para acá Y antes Si es posible Desde Carlos Mar Que descubrió La mercancía En el estudio Del capital Descubrió Los mecanismos De como El capitalismo Convierte todo En mercancía Y los mecanismos Como a través De la mercancía Se realiza Los procesos De apropiación Privada De la producción Social Quiere decir De la plusvalía Todas esas cosas Que ya es conocimiento Socializado De la sociedad Moderna Eso lo descubrió Carlos Mar Eso no lo descubrió Jorge Roy De Fede Cámara Pero hasta el capitalismo Después de tantas convulsiones Y guerras Pasando por las crisis Del siglo XX Y las que llamaron Guerras mundiales Pero fueron guerras europeas En lo fundamental ¿Verdad? Se echaron plomo parejo De Moscú Para allá Para el occidente La llamaron guerra mundial Bueno, por el ombligo del mundo El eurocentrismo La llamemos la guerra mundial Se dieron por causas económicas Al final En lo fundamental Y al final El capitalismo Se autorreguló De una manera Bueno Sin dejar de favorecer Por la vía del crédito Por la vía Del sistema financiero En manos de pocos Dejar de favorecer La concentración Del capital ¿Verdad? El Lenin descubrió En su estudio De principios del siglo XX El imperialismo Fase superior Del capitalismo Descubrió el fenómeno De manera magistral Hoy El mundo es muy distinto Al que el Lenin descubrió Hoy el capital Está concentrado En el sector financiero Hoy es la burguesía Financiera mundial Estadounidense Estadounidense Francesa Alemana La que domina El mundo En Europa Domina el capital Financiero alemán O miento Y en el resto Del mundo El capital Financiero Estadounidense A través del Fondo Monetario Internacional Pero digo todo esto Porque el capitalismo Inclusive En esos países Tiene límites Sería posible ver En Francia Un producto O que se cartelicen Los precios Al mil por ciento De un conjunto De producto ¿Qué pasaría Si eso lo hicieran Una cadena Comercializadora Dínoslo por señas De mano ¿Qué pasaría? Las propias organizaciones De consumidores Denunciarían Esa empresa ¿Y qué haría la ley? ¿Qué haría el Estado? Pues el Estado Trataría probablemente A esa empresa De especuladora Y le diera palo En el lenguaje De aquí No francés Alejandro Fleming Estudió en Francia Diez años Él conoce Las leyes Es importante Para anunciar esto Nuevamente Que voy a anunciar Fleming Sí, en principio Como lo decía El compañero Ramonet El pueblo Como consumidor Le aplicaría boicot Usted al principio Denunció Presidente Uno de los Una de las primeras Medidas que debe aprender El pueblo Como buen consumidor Que es el boicot La aplicación del boicot Es no aceptar Como pueblo Y como buen consumidor A comprar productos Con el precio Que no es el precio justo El precio razonable Una buena medida De un buen consumidor Y luego se le aplicaría ¿Y el Estado? ¿Qué hace el Estado? Ah, el Estado le aplica Los códigos de comercio Porque está Faltando toda la norma Lo obliga a bajar el precio Lo obliga a bajar el precio Incluso a veces Y se incumple La orden del Estado Le quita la licencia comercial Y deja de ser una empresa Que ejerza esa actividad Porque viola la norma Bueno, entonces prepárense Pues nosotros tenemos Una ley habilitante Lista Que voy a sacar Para proteger Para proteger los salarios Para vigilar los costos Para proteger los precios Y para poner límites Razonables A las ganancias En todas las fases De la cadena económica Del país Que se entienda Para vigilar los costos Para vigilar los costos Apoyar en la producción Apoyar Para eso tenemos poder económico Para apoyar Todo el proceso De avance tecnológico De los factores productivos De la nueva Venezuela Para proteger los salarios Y el ingreso Del pueblo Para vigilar los precios Y regularlos Y para establecer límites En la ganancia Para eso va a ser La primera ley Habilitante Una vez que la Asamblea Nacional Decida No sé En los próximos días Entregarme poderes Habilitantes Preparados Fíjense Nosotros anunciamos Con tiempo Preparados Los unos A los otros Lo estamos anunciando Con tiempo Y la economía Puede Y debe funcionar Tranquilamente Inversiones 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 Ya Casi tenemos listo El proyecto Para la creación Y juramentación Del Centro Nacional Del Comercio Exterior Que va a dirigir Todas las políticas Para promover Las exportaciones Del nuevo sector De la economía Y para Organizar Las necesidades De importación Del país En todos los rubros Y vamos a contar Y aquí hay unas propuestas Del compañero Ministro Vamos a contar Con la Corporación De Comercio Exterior Que ya arrancando Tiene 10 empresas Fundamentales 10 empresas Fundamentales Para Organizar Las importaciones Vamos a acabar Con esa huachafita De que se le entrega Dólares A todo el que pida Sin ningún tipo De control No Primero que me Tienen que firmar Allí El sector privado Que pida En base al Plan Nacional De importaciones Pida dólares Para cubrir Una necesidad Tiene que firmar Allí Su contrato De fiel cumplimiento Y si lo incumple Le cae la ley Y Ya nosotros Tenemos 10 empresas Que van a conformar La Corporación Y a cada empresa Le entramos entregando Le estamos entregando Responsabilidad Específica Para El Plan Nacional De importaciones Y para El Plan Nacional De nuevas Exportaciones Ahí Es donde yo quiero Compañeros Yo quiero Que ustedes Los cuatro Conglomerados Que se han configurado Y los que vayamos Configurando Con la pequeña Y mediana Industria Compañeros De la pequeña Y mediana Industria De las distintas Federaciones Que están aquí Que han batallado Durante todos estos años De manera fiel Y leal A la democracia Al pueblo Y a nuestro comandante Chávez Es donde yo quiero Que ustedes se integren Desde ya A trabajar Con el Centro Nacional De Comercio Exterior Y empujemos Con fuerza Las exportaciones De los productos Que ustedes Ya están confeccionando Y veamos Que inversiones Hay que hacer Que tecnología Hay que traer De donde Hay que traer La tecnología ¿Cuál es la tecnología? Para mejorar Los procesos productivos Aquí el compañero Ricardo Menéndez Está proponiendo Un conjunto De decisiones Tres decisiones Entre un conjunto De otras Cuatro decisiones La primera decisión En el marco De este Este encuentro Nacional De tres días De las pequeñas Y medianas industrias Donde hay 700 empresas Productivas De cuatro conglomerados La primera decisión Es Asignar 32 millones De bolívares Para el proyecto De taquilla única De trámites Para la producción Que permita El funcionamiento De las seis Taquillas existentes Y la inauguración De siete Nueve Taquillas Esta es una decisión Que se tomó Hace Algún tiempo Y tenemos que ir Perfeccionando La taquilla única Para trámites Productivos Y sobre todo Para acceder A algo Que es precioso Para la actividad Económica A la inversión A la asesoría Técnica A la nueva Tecnología Eso es Ustedes lo saben Eso es la vida Una vez que ya Te establece Comenzar A consolidarte A crecer A expandir Y que ustedes sean Ustedes sean La base económica De esa nueva Venezuela productiva Con la experiencia Que ya han acumulado Se va acumulando Un patrimonio De una cultura Productiva Económica De nuevo tipo Con valores Y ustedes lo están Demostrando Así que bueno Estos 32 millones De bolívares Ha aprobado Para las taquillas Únicas Inaugurar Siete taquillas Únicas Nuevas La primera fase Ya tiene 500 mil Compatriotas Atendidos En segundo lugar Crear Diez centros De distribución Para materias Primas E insumos Asociados A los conglomerados Productivos Diez centros De distribución De materias Primas De insumos Para esto Me están solicitando 140 millones De bolívares Para el desarrollo De las actividades Productivas Bajo Bajo la demanda Conjunto De bienes Y consumos 140 millones 140 millones Esos 10 centros De insumos Ustedes saben Forman parte De la red De apoyo Que tenemos Que ir solidificando Construyendo Con mucha fuerza Y sustituir Bueno Las redes De la explotación El saqueo Que hemos denunciado Hoy Y que ustedes Lo conocen Muy bien 140 millones De bolívares Aprobado Entonces Aprobado Aprobado Ya déjame ponerle Aquí la fuente Aprobado Para bajar Las botas A mitad Usted me devuelve La plata Que te pagué La mitad Si no te mando A García Plaza Tercer lugar Esto tienen que Esta decisión Que voy a leer ahorita Tienen que Vincularla Inmediatamente Con el centro Nacional Y la Corporación Nacional De Comercio Exterior Para que Cumpla la doble Función En tercer lugar Crear 20 tiendas De Venezuela Productivas Para el conglomerado Por un monto De 70 millones De bolívares Para la venta De los productos Del conglomerado Productivo Con el propósito De ofrecer Productos De calidad De nuestra Pequeña Y mediana Industria Al pueblo De Venezuela Fortaleciendo Las nuevas redes De comercialización Y yo pondría aquí Interna Y externa Vamos a producir Para vender Al norte De Brasil Al Caribe A Centroamérica Y más allá Y más allá Mucho más allá Podemos vender Con la ayuda De Ramonet A Francia A París Cuando Maximilian Sea alcalde De París Entonces Están pidiendo 70 millones De dólares Perdón De bolívares A 70 millones A 70 millones De bolívares Aprobado Aprobado Y en cuarto lugar Aquí está Esto es una orden Y el Compañero Jorge Arriaza Que está Terminando el proyecto Del Centro Nacional De Comercio Exterior Y de la Corporación Debe de manera inmediata Para que lo anunciemos Apenas nosotros Juramentemos Estas dos nuevas Instituciones Estas dos nuevas Instituciones Son una revolución Dentro de la revolución Ustedes saben por qué Porque aquí no se le va a dar Ni un dólar A nadie Que no esté Inscrito Y registrado En el Centro Nacional De Comercio Exterior Y que no responda Al Plan Nacional De Importaciones Y que no firme Su contrato Mire Rácata Su firma allí Y En el contrato Queda Sometido A controles Previos y posteriores Que Quien no la debe No la teme ¿Verdad? Quien no la debe No la teme Porque ahora va a salir Fe de Cámara No El contrato Es estatismo El control Previo Es estatismo Va a salir Ustedes saben Esas palabras Nos acuerdan mucho Hace 15 años Cuando Aquí reinaba El neoliberalismo Es el mismo lenguaje Ustedes se imaginan Que Jorge Roy Como candidato A la presidencia Que aspira a ser O alguno de ellos Aquí en el financia Puede ser al trono O al parásito Alguno de ellos Llegar a la presidencia De la república Se sentara aquí En esta silla Ustedes se imaginan Que clase de gobierno Haría A favor de quien Gobernarían De los parásitos De los especuladores Ahí para muestra Un botón Pues Mientras el 80% Del país Aplaude Las medidas Y acciones Que hemos tomado Las acompaña Inclusive gente De oposición Social De calle Acompaña Estas medidas Los únicos Que han salido A apoyar A los especuladores Tienen nombre Y apellido El trono El parásito Ramón Guillermo Aveledo Jorge Roy Bueno La trilogía Del mal Y la banda Del mal Toda junta Ha salido A defender A los especuladores A decir Pobrecito Cochola Es una persecución Política Es capaz Que se declara En huelga de hambre Ahora O pide Asilo político En la embajada De Estados Unidos Porque es Perseguido político Cochola 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 Ay Cochola Tú eres culpable Cochola Por lo menos Ten un poquito De decencia Y pídele perdón Al pueblo de Valencia Al pueblo de Venezuela Por haberlo robado Durante todos estos años Con esa empresa Y meca Entonces En cuarta lugar Nos propone El ministro de industria Compañero Ricardo Menéndez Crear Una instancia Dentro del Centro Nacional De Comercio Exterior Para Atender De manera especial Todas las necesidades De las PYMIS Aprobado Y deben ser incorporadas A esa instancia Del Centro Nacional De Comercio Exterior Yo los invito Yo los convoco A que sigamos trabajando Por la felicidad De este pueblo Por la economía nacional Y que podamos seguir Derrotando Todos los días A los especuladores A los ladrones A los parásitos Notipatria Se quedó pendiente Bueno La Notipatria Que íbamos a pasar Se nos hizo tarde A las 11 de la noche Notipatria Pendiente mañana Al mediodía Lo pasamos A las 12 y media Mañana ¿Están de acuerdo? Notipatria A las 12 y media En punto Notipatria Notipatria O la quieren ver Ahorita Un rato ¿La vemos? Bueno Vamos a ponerla En cadena nacional Para que todo el país Pueda ver Notipatria Y mañana La pasamos A las 12 también Esa es la Notipatria De hoy Este es un mensaje Del gobierno De la República Bolivariana De Venezuela En cadena nacional De radio y televisión A través del satélite Simón Bolívar Bienvenidos a esta emisión Del noticiero de la patria Como parte de la lucha Contra la guerra económica El presidente de la República Nicolás Maduro Anunció la creación De la misión transporte Que velará Por un precio justo En los repuestos de vehículos Vamos a crear La misión transporte En el marco De la gran ofensiva Económica Misión transporte En el marco De la gran ofensiva Económica Contra la especulación A los motorizados Del país A los transportistas Del país Ya hoy empezamos La inspección A todos los concesionarios De vehículos Del país A todos Tienen que bajar Los precios El gobierno nacional Inspeccionó establecimientos comerciales En diversos puntos del país Profundizando la lucha Contra la guerra económica Vamos allí A lugares donde el pueblo Ha denunciado Sabotaje Donde el pueblo Ha denunciado Especulación Donde el pueblo Ha denunciado Que les están robando En los productos En los productos que hemos estado Evaluando el día de hoy Hemos encontrado Sobreprecios Por ejemplo Este televisor Que está En 44.641 bolívares Este televisor Tiene un sobreprecio Del 175% Igual Este pantalón Que lo están vendiendo En 1.070 bolívares Con un 114% De sobreprecio Tenemos un microondas Que lo están vendiendo En 8.695.54 Y su precio de compra Fue 3.961 Es decir Un sobreprecio En 120% En este caso Hemos identificado Cuatro presuntos Ilícitos El primero de ellos Ausencia De precios En ninguna parte Vemos La fijación Debida De los precios Tal como lo establece El artículo 53 De la ley de Indepable Por otra parte Hemos Evidenciado Un ilícito Muy grave Que tiene que ver Con el remarcaje De precios Por otra parte Hemos Podido Identificar La presunción Del delito De usura Genérica Como presunción Le corresponden A los organismos Jurídicos En las imágenes De venezolanas De televisión Lo que son Las diversas Iniciativas Productivas Que se están Poniendo de manifiesto Acá En el hotel Alba Caracas Háblenos En efecto Se ha cometido O no Este ilícito Usura Genérica Como por ejemplo La que tiene que ver Con la venta De este material Aquí estamos hablando De una puerta De 080 De 80 centímetros De 080 metros Que El costo Para Imeca Fue de 435 bolívares Lo están vendiendo Al día de hoy En 2.272 Bolívares Es decir Con un margen De ganancia Del 421% Eso es Sin lugar a duda Un robo al pueblo Estamos aquí En San Felipe En la segunda avenida En el estado Yaracuy Hay productos aquí Que efectivamente Hace 2, 3 días Estaban con un porcentaje De incremento Del 900% Vamos a dar el ejemplo De un producto particular Rodillo Trooper De 9 pulgadas Ese rodillo Cuando llegamos esta mañana Tenía un costo De 11 bolívares Ese mismo rodillo Lo vendieron El 7 de noviembre En 98 bolívares O sea Que ahí La La El porcentaje De especulación Estaba por el orden De los 786% Estamos aquí En San Diego En la zona industrial Castillito En el estado Carabobo En la sede principal De Imeca Queremos explicarles Lo que nosotros Presumimos Y es una investigación Que va a iniciar Este equipo de trabajo Fíjese bien Acá tenemos El expendio al detalle Que es donde estamos La venta De las mercancías Estos A ese precio A ese costo Al que llega aquí Nosotros Nos conformamos Lo vamos conformando Según lo que hemos ido viendo En el transcurso Del trabajo del día Por un costo De transporte Que se le adquiere A una Una empresa Transportista Que es del mismo De esta misma empresa Luego Esa empresa Transportista Retira ese material De una distribuidora Que es del mismo grupo Esta distribuidora Le compra La 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 mercancía A una importadora Que es del mismo grupo Esta importadora Trae Todas esas mercancías Importadas De unas empresas En Centroamérica Y otra en Florida Que presumimos Son de los mismos dueños Y estos Les compran A quienes fabrican En cualquier parte del mundo De manera que Aquí hay ganancia Que 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 hay ganancia Y hay robo Al pueblo venezolano Aquí detectamos Precios Que están Por encima Del 80% Tenemos Neveras De 87.000 bolívares Tenemos neveras De 62.000 bolívares También tenemos En la parte de juguetería Toda la mercancía Que usted va a ver Tenía una etiqueta Pero Las etiquetas Que marcaban Los precios Las quitaron Aquí Se puede ver Los restos De las etiquetas Quitadas Para No Expresar O para no manifestar El precio real Que tenían Para el momento Que llegó la comisión Pudimos detectar Donde tenían Uno de los depósitos Y aquí yo quiero Señalarle Al pueblo de Venezuela El precio De las mismas motos Que le habían quitado Aquí lo tenemos 25.704 bolívares Aquí les quiero mostrar Fíjense Estos son Unas griferías El precio 10.000 bolívares Pero tenemos Algo que también Yo podría calificar De un desabrupto Como es Esta pieza Para colocar el jabón 22.000 bolívares 144.22 Esta bicicleta Esta Que usted ve Marca 2.874 Y tenemos otras Que marcan Más adelante 3.323 Nosotros conseguimos La factura Original ellos De compra Y están Ellos compraron En 1.100 1.200 Es decir Que la ganancia Aquí fue el 200% Nosotros nos encontramos Aquí en la planta Duncan En Guarena Encontramos que Desde noviembre Del año pasado Hasta noviembre De este año Se han generado Incrementos De precios Que van en el orden Del 73 Al 83% De los productos De las baterías Hicimos una relación De lo que son Tablas homogéneas Entre un mismo Tipo de batería Que es importada Importada De distintos proveedores Y posteriormente La que es producida Aquí en el país Fíjense esto Una batería En este caso Esta que estamos Haciendo referencia Tiene un costo De 36.8 dólares Es decir 231 bolívares Estoy con el flete Llevaría 243 Como costo De lo que sería Específicamente El valor de la batería Si vamos A otra de las hojas Encontramos Una factura De una importación Pero en bolívares Es un tema curioso Un tema que va a ser Por supuesto Investigado por las autoridades Competentes Porque en lugar De estar en dólares La importación Fue en bolívares En la misma batería Que anteriormente Teníamos A una tasa equivalente 231 bolívares Ahora lo tenemos En 694 Exactamente El mismo producto Sin ninguna variación Los precios De las baterías En el caso Del grupo Duncan Y Titán Retornan A la lista Del mes de mayo Del presente año Es decir Se reducen Entre un 25 Y un 27% A los costos Que se encuentran En la actualidad Con todo el apego A la ley Al INDEPAVI A cada uno De los parámetros Establecidos En nuestra constitución Y a las leyes Se ha decidido La ocupación Temporal De la empresa Duncan Titán A efectos de evaluar Los procesos productivos De hacer un acompañamiento productivo Para el año 2019 La faja petrolífera Del Orinoco Producirá 4 millones De barriles diarios El camino Que tuvimos Que recorrer Para llegar Hoy en Venezuela A hablar De faja petrolífera Del Orinoco El solo hecho Del concepto De faja petrolífera Es un cambio Paradigmático Total Del concepto Que nos impuso A finales Del siglo XX A petróleos De Venezuela Y a todos Los venezolanos Eso es un primer elemento Que yo quisiera Aportar La necesidad De buscar En las hondas raíces De la larga lucha histórica Del siglo XIX Y el siglo XX Venezolano Los conceptos Que permitieron El recobro De la independencia Que pudiéramos llegar A este punto De plena Soberanía Petroleras Actualmente En la faja Se producen Un millón Doscientos treinta mil Barriles días De petróleo Y tenemos En nuestro horizonte Estratégico De producción Cuando lleguemos En el año 2019 A seis millones De barriles días De producción La faja petrolífera Tendrá Una producción De cuatro millones De barriles días De producción Es decir Es un esfuerzo Y un compromiso Muy importante Que tienen Nuestras empresas Mixtas Y Petróleos Venezuelos En el desarrollo De las reservas De la faja Tenemos contempladas Para este desarrollo Inversiones De doscientos mil Millones de dólares Inversiones Que ya están Iniciando Su proceso De ejecución Y es lo que permite Que hoy día En la faja Exista una intensa Actividad Industrial De perforación De desarrollo Durante la segunda fase Del gobierno De eficiencia En la calle El ejecutivo Nacional Rehabilitó El puente Sobre el lago De Maracaibo Rafael Urdaneta En el estado Zulia Estamos cumpliendo El compromiso Empeñado Del presidente Nicolás Maduro Con Maracaibo Sustituimos Tres guayas Le hicimos Un trabajo De tratamiento Anticorrosivo A las restantes 381 guayas Fueron Intervenidos 116 rodillos O apoyos móviles Y también Los apoyos fijos Y el puente Está debidamente Reforzado Además Fueron instaladas Poleas Se colocaron Por si fuera poco 19 mil toneladas De asfalto En 9 kilómetros De longitud Del puente Adicionalmente Colocamos 6 mil ojos de gato Y se trabajaron En las 360 Juntas De dilatación Tanto asfáltica Como metálica Del puente Todo el sistema De iluminación Principal Ha sido Rehabilitado Y el puente Está suficientemente Demarcado Las barandas Colocadas Fue pintado Los hombrillos Está iluminado Hay prácticamente Un puente Nuevo Que estamos entregando El día de hoy Los presidentes De Uruguay José Pepe Mujica Y Venezuela Nicolás Maduro Visitaron El cuartel De la montaña Donde reposa El comandante Supremo De la revolución Bolivariana Hugo Chávez Relaciones de franqueza Verdadera Más allá Del formalismo Y los protocolos Son relaciones Profundamente humanas Y nosotros Aprendemos Profundamente De las reflexiones Hemos reflexionado Sobre el futuro Económico De nuestro continente Hemos trabajado Hemos trabajado Temas específicos Para seguir avanzando En el proceso De consolidación Y modernización Tecnológico De Benvidrio Y bueno Estamos trabajando Para los mercados Brasileros Etcétera Tienen un continente Por desarrollar Si no pueden cumplir Con ustedes Cumplan con sus hijos Esta Tiene condiciones De ser una tierra Milagrosa Depende de ustedes El mejor homenaje Que le pueden hacer A Chávez Acordarse las 8 horas Y trabajar Hasta aquí esta emisión Del noticiero de la patria Sigamos juntos Construyendo una Venezuela Para todas y todos Esta fue Una transmisión Del sistema bolivariano De comunicación E información De la República Bolivariana De Venezuela Bueno Aquí vimos Notipatria En cadena nacional Para que Todo nuestro pueblo Que ya seguramente Se preparan Para descansar Gente leyendo En su casa Descansando Algunos llegando Ahora ya Cada uno de nosotros Va a llegar a su casa A cenar Un poco tarde ¿Verdad? Podamos Disfrutar De lo que queda De noche De la madrugada Y mañana Seguir En la batalla Notipatria En esta jornada De trabajo Mañana Estábamos conversando Hay un buen debate Sobre todo Yo le pido A los A las agencias De noticias Es poco Lo que se le pueda pedir Yo voy a hacer Una rueda De prensa Internacional Porque la campaña Mundial Contra nosotros Es brutal Y vamos a hacer Una rueda De prensa Internacional Para decir cosas Vamos a hacerla Si Y Yo lo que le pido Ahorita estaba leyendo Mientras pasaba Notipatria Un artículo De AP Analistas Entonces cuando dicen Analistas Buscan a los mismos A los mismos voceros De derecha Que vienen pronosticando Desde hace 15 años Que la revolución Se perdió Que no tiene apoyo Que se cayó Que Chávez ya Que no duró un año Que no sé qué cosa Los mismos Los mismos analistas AP Saca un análisis ahí Que el populismo Esto no es populismo Esto es Proteccionismo Humanismo Amorismo Justicia Yo no he visto Un solo artículo De AP De AFP De EFE De los voceros De los periódicos De la derecha De los voceros Y analistas De la derecha Cuestionando Económica Y éticamente A los bandidos Que aumentan Los productos Como vimos En Notipatria Mil por ciento Porque ellos No cuestionan eso Porque Es algo mínimo Racional humano Cualquier persona Racional Yo les puedo decir Yo veo muchas encuestas Ustedes saben Le llegan a uno Y yo les puedo decir Hoy por hoy Más del ochenta por ciento Del pueblo venezolano Apoya estas medidas De justicia Racionales Necesarias Legales ¿Por qué La radio Televisión española Que tanto Habla mal De nosotros La televisión española La agencia EFE La agencia AP AFP Reuter Ustedes no se dan cuenta Que ustedes Si buscáramos Una hemeroteca Se han equivocado El noventa y ocho por ciento Con los pronósticos Y los análisis Que han hecho De Venezuela En los últimos Catorce años Ahora agarraron El cuentico otra vez Que Chávez No es Maduro Que Maduro No es Chávez Tiene el cuentico otra vez Que Maduro No es Chávez ¿Quién dijo que no es Chávez? Yo aquí Como presidente Y ustedes como pueblo Si estamos de pie Somos Chávez Si defendemos al pueblo Somos Chávez Seremos siempre Chávez Mientras defendamos La patria Así que rectifiquen Si pueden Si no Continuemos en la batalla Por esta patria Pase lo que pase Cueste lo que cueste Que viva el pueblo De Venezuela Que viva La batalla económica Chávez vive Buenas noches compañeros Hasta la victoria siempre Vamos a trabajar Cuenten con nuestro apoyo Y continuemos Produciendo Y haciendo crecer Esta patria Que tanto lo merece Vamos a escuchar Antes de despedirnos A la orquesta A la banda Marcial Caracas Que nos va a regalar Como fin De este acto hermoso La canción Venezuela Buenas noches pues A todos Y todas Muchas gracias Y bien de esta forma Entonces Finalizamos Este encuentro Del primer congreso De la revolución productiva 2013 De pequeñas Y medianas industrias Desde el hotel Alba Caracas Donde el presidente Nicolás Maduro Ha anunciado Importantes medidas Para continuar avanzando En el nuevo orden económico De nuestra nación De esta forma entonces Volvemos inmediatamente A los estudios De Venezolana de Televisión Adelante Oris Castellano Con los detalles De esta información Expoferia Revolución Productiva 2013 Un encuentro Que encabezaba El presidente De la república Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Con más de 700 Pequeños y medianos Empresarios De todo el territorio Nacional En esta actividad El primer mandatario Se refirió A la ofensiva Contra la guerra económica Que emprende El gobierno bolivariano Para defender La economía De nuestro país Condenó Los hechos De violencia Generados Hace algunos días Y llamó A los venezolanos A regular Los precios La ansiedad Y el consumo El presidente De la república También ratificó Que promulgará Una ley A través De la ley Habilitante Para vigilar Los precios Controlarlos Y también Para establecer Límites En las ganancias Además El presidente Anunció Que aprobará Recursos Para impulsar Proyectos Productivos Muchísimas gracias Gracias por acompañarnos Es la información Hasta ahora Les deseamos Que tengan Un reparador Descanso Hasta mañana